La segunda y última media hora del Ángel de River y tenemos en línea a alguien que siempre fue crítico y que siempre en las redes sociales coloca los pensamientos sobre lo que estábamos hablando en la primera media hora junto a mi compañero Daniel Galazzo, con respecto al retiro de las plateas, a la suba de los aranceles, a esta despedida de Poncio a cargo de una empresa y no de la institución y siempre su palabra es no solamente bien recibida sino que tiene conceptos claros. Me estoy refiriendo al doctor Daniel Kipper. Daniel, Roberto Alonso lo saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco la introducción es esa, Daniel. Estamos viendo en el club reiteradas cosas que a los socios nos parecen un poco abusivas, como que se está tratando de dejar al socio de lado y tomar iniciativas por solamente por tener los cargos que se tienen, obviamente, la presidencia del club y los demás. Y bueno, esto de las plateas, por ejemplo, que no se sabe el socio con el partido con Barracas a dónde va a estar, no va a tener su butaca. Sí, hay distintos aspectos que vos abordabas en la introducción que son, para mí, relevantes y que tenemos que analizar. Por un lado es el modelo de club que queremos, porque un modelo donde todas las actividades deportivas, como ocurre hoy, son pagas y elevado su monto, es un club que excluye a las personas, excluye al hombre común, a la familia, y que en vez de tratarnos como socios, que en verdad somos dueños del club, nos está tratando como clientes. Y esto, obviamente, es un modelo muy distinto al que fundaron los grandes dirigentes de arriba a partir de 1901, cuando fuimos el presidente de los dos de Marcos y hasta nuestros días, que fue siempre la vocación de tener un club deportivo, social, cultural, que cumple una función comunitaria. Y esto se está perdiendo. Hoy parecemos que nos está derriba de clientes. Y casi que no hay prácticamente una sola actividad deportiva hoy que esté cubierta por la cuota social. Todas las actividades deportivas tienen, además, que abonarse a un arancel. Y si no comparamos ese arancel con los clubes privados que hay en los barrios, resulta ser hasta un arancel caro. Otro tema es el que vos tocás de la reforma que se está haciendo al Estado de los Monumentales. Reforma que era necesaria, que nosotros tuvimos que dar una batalla para que la reforma hiciera, porque recordemos que las actuales autoridades del club presentaron el proyecto en su momento de mudanza de Monumentales, querían tirar abajo el estadio actual y hacer uno nuevo, en un nuevo terreno, ahí cerca del río, ahí cerca de donde se está mudando actualmente el Tiro Federal. Y fuimos nosotros los que tuvimos que señalar que era un gran error, que teníamos que defender nuestra Casa de la Cristóbal y en vez de eso se logró permanecer en el previo actual, no mudarnos ni encarar una reforma integral del estadio. Las reformas que están llevando a cabo las actuales autoridades están avanzando con un proyecto que nadie conoce. Yo te pregunto a vos, Roberto, a Daniel, tu compañero de estudio, o a cualquier socio de arriba, si conoces los detalles del proyecto que se está desarrollando. Y lamentablemente, a diferencia de cómo ocurrió a lo largo de la historia, que cada proyecto importante se discutía entre los dos, que se ven con las maquetas, se explicaba, se escuchaba las alternativas, esta vez están avanzando con un proyecto que solamente el oficialismo conoce, en los detalles. Y no fueron consideradas otras alternativas propuestas por otros sectores. Por ejemplo, nosotros hace años que venimos señalando desde la reforma, debía implicar desde un estacionamiento subterráneo, como están ahí debajo del campo de juego, un césped refracti, como está haciendo hoy el Real Barriera aquí en nuestro estadio, y también platea refracti para no perder aquello que nos caracteriza como cruzítico, que era la pista de tirasentismo que hoy ya está desaparecida. Entonces, avanzamos en un proyecto de reforma, cuyo detalle yo no conozco, que me parece que están utilizando una tecnología propia del siglo XX, y no del siglo XXI, que realmente vivimos. Cuando uno compara las imágenes, las imágenes que le está haciendo el Real Barriera, en su estadio, se da cuenta qué lejos que queda la aspiración de tener un estadio de los mejores del mundo, porque esta reforma es prácticamente con la tecnología de asesinaria. Y entonces yo lamento que no se haya debatido. Y además del tosio que va a la Iboribaja ha pagado por ese lugar, porque recordemos que un lugar monumental, más allá de ser artista de los parios, hoy es pago. El asocio tuvo que pagar por ese lugar. Y de pronto se encuentra que deberá asistir en los próximos partidos sin tener su lugar asegurado, es decir, con su asiento asegurado, porque los asientos se ponen retirados, y con los riesgos que se implica, ¿no?, de convocar a la multitud a la balanza, con las condiciones a lo mejor un poco precarias, tener algún peligro, algún riesgo, que debió haberse minimizado. Estas son cosas que venimos señalando nosotros a través de los medios que disponemos, ¿no? Daniel, buenas noches. Daniel Galazo te saluda. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo. Bien, ¿cómo te va, Daniel? Un gustazo. Han sucedido en estas semanas que pasaron algunas cuestiones preocupantes a nivel político en River. Quisiera tener tu opinión. Integrantes de la lista que salió segunda se han pasado al oficialismo. Veo, te excluyo a vos, bajo nivel participativo respecto de dar alguna respuesta a esto que pasó con los socios. Yo soy abonado, tengo tu lugar en el Monumental, en la Centenario Media y Baja, y pienso lo que le pasa a los consocios que están en Sibori, que no sé si están habilitados para reclamar vía legal por esta cuestión, porque en definitiva pagamos una butaca. Digo, esta cuestión... Y otra cosa, el nombre del estadio, ¿no? Porque recordá que el estadio argentino Lúnor tiene, primero, un nombre comercial, pero después se llama Diego Armando Maradona. Acá, en función de un contrato que, bueno, que se firmó con exclusividad con Denerváez, se borró el nombre de Antonio Bespucio Liberti y sale el presidente del club livianamente a decir en los medios que está buscando un lugar al cual atribuirle el nombre de Antonio Bespucio Liberti, ¿no? Sí, bueno, esto es sorprendente porque fue una decisión adoptada hace muchos años de reconocer la obra de don Antonio Liberti, esa obra que hoy disfrutamos y que es un legado que debemos preservar para generaciones futuras. Y esto de cambiar el nombre por un contrato comercial que no es beneficioso tampoco para el club, más allá de lo que dicen los hombres que es el oficialismo. Porque recordemos que son siete años de contrato y si bien hablan de que son dólares, son dólares que se van a pagar a cambio oficial y con un límite al incremento anual del dólar, con lo cual se ocurría alguna devaluación como muchos de los novistas anuncian en este tiempo, vamos a cobrar cifras menores e insignificantes. Esta es otra constante que vemos en la actual administración que firma con platos sin salvar la licitación, sin conocerse los números anterior, así como no conocemos el costo de la reforma, tampoco conocemos los grandes números del club, los números de los concretos que se están firmando, no entendemos por qué se cobran al tipo de cambio oficial porque cuando uno vende, por ejemplo, un departamento, la casa, en la Argentina, cobra dólares y 10 que tienen en plazo un valor distinto, ¿no? Entonces, no todas las cosas son como el oficialismo trata a través de los medios que dispone de hacernos creer a los socios en general. Me parece que el contrato con Adidas también tiene esas aristas sin conocerlo en demasía, Daniel, me parece que el valor del dólar para el contrato con Adidas está fijado por el precio, si no me equivoco, y corregime si estoy equivocado, al primero de enero de cada año. No, no, es una constante que maneja esta administración como si que no entiendo cuál es el criterio, ¿no? Es decir, desde el punto de vista jurídico, y hablo como abogado, existe la posibilidad de firmar contratos para que el club reciba dólares y billetes y mantener esos dólares y billetes. Podría cuestionar a lo mejor los entratos de operaciones en el exterior, donde existe cierta obligación que también se puede buscar caminos alternativos definitivamente para percibir un dólar, para no tener que liquidar el dólar acá en el Banco Central. Esto se puede hacer también, pero esta administración ha dado la misma característica de la negociación a los contratos que se firman dentro de la República Argentina, donde un dólar vale 130 pesos, si no el valor del dólar me pone los otros dólares gigantes que hoy rompan los 300 pesos. Daniel, hoy vos trajiste a las redes algo que escribiste o manifestaste hace cinco años, lo estoy viendo acá, el caso horario despertará el fútbol latinoamericano. Esto lo trae esa colación de que seguimos igual o peor que hace cinco años. En verdad, en la red social me recordó la nota que escribí hace cinco años y es un problema que vengo señalando desde el principio del siglo XXI, cuando la FIFA modificó las reglas vigentes en materia de los contratos con los futbolistas que ha publicado seriamente al fútbol latinoamericano favorecido al fútbol europeo porque se impone en su valor potencial económico porque los clubes pueden, los jugadores pueden asignar contra países tal como ocurrió con el caso ganando, ¿no? Y entonces yo señalaba en un momento de noche tanto de tiempo la necesidad de desarrollar estrategias para que los clubes puedan retener a los futbolistas y que no se vayan a liberar. Recordemos que esta gestión ha perdido muchos jugadores que se han ido sin dejarles un solo centavo al club. Y vemos con preocupación cómo están acercándose el vencimiento de contato de jugadores es importante y corremos con el riesgo que esto se va, ¿no? En el caso del Uruguay o de San Miguel es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, confío que adopten la presencia para retener a un jugador de la santa de la club. Daniel, se aprobó la semana pasada por asamblea el presupuesto de gastos y recursos correspondiente al ejercicio 22-23 que perdón, que insume 23 mil millones de pesos lo estuve comparando con para tener la magnitud de lo que hablamos, lo comparaba con algunos presupuestos de municipios, por ejemplo, la Matanza tiene un presupuesto que tenía para el 2019 de hoy debe estar la inflación mediante un poco más arriba, pero que no llegaría a la mitad, estaba en 10 mil millones de pesos, esto para mantener la idea de la magnitud de lo que hablábamos, digo, así como se publicita esto, que la página del club publicitó, ¿por qué los socios no podemos tener acceso directo aunque sean los socios con una clave para poder entrar en la página del club al balance? Al balance general, ¿qué ha sido? en verdad el balance debe ser publicado por el club en la página de la región oficial en el capítulo derecho a la información nosotros venimos pidiendo hace años algo más que se publique toda la documentación contable del club todos los movimientos económicos del club en la página web de la institución de modo que el socio que quiera saber cómo se gastan cada centavo de arriba tenga acceso a la información cuando se trató el derecho a la información lo había incluido en redactar lo que finalmente se aprobó un artículo en este sentido fue gochado por el resto de las fuerzas políticas y finalmente quedó solamente la publicación del balance y si vos te fijás en la página de arriba vas a encontrar que bajo la información está publicada el balance pero no la documentación restantatoria con lo cual no es fácil comprender el estado patrimonial de la entidad sin ver en detalle los documentos corresponden por la parecida como números inconexos sino incluso vemos que se están adoptando al aprobarse los balances medidas de revalúo de los activos físicos del estado fundamentalmente para justificar lo que de otra manera sería un problema que ha sucedido un problema patrimonial de la entidad pero bueno esto es otro tema pero es fundamental que tomemos conciencia que quienes hoy administran el club no son los dueños del club sino que nos deben prendir cuentas a todos los socios de la entidad nosotros somos los dueños y tenemos derechos a que no se enrique el destino de cada centavo cosa que no ocurre tenemos derechos a que cuando se publica una obra la obra se discute y se analice entre todos para lograr el mejor proyecto como se hizo en su tiempo cuando el estudio Aslan escurra ganó el proyecto el concurso que se hizo a la década del 20 para el municipio de la entidad que hemos hecho con cada reforma importante de la entidad se llamó siempre un concurso y el socio conocido de antemano en qué consistía la obra cuándo iba a costar la obra y cómo se iba a entregar el centavo hoy esto no lo sabemos y porque se apuran en sacan las platicaciones mi lectura para que los organizadores de los recitales que se van a desarrollar dentro de poco en el estadio tengan mayor capacidad en el estadio es el beneficio de ellos en detrimento de los socios que se van a encontrar esta vez tiene un asiento en la figura y baja coincido plenamente con vos y yo tengo la misma argumentación que era privilegiar aquel que pagó estos nueve recitales en detrimento de los socios pero te quería preguntar ¿a qué contribuís a que fíjate perdóname fíjate Garribar fíjate Garribar más allá de que si se computan a cambio oficial que creo que así será o no va a recaudar por los recitales unos 5 millones de dólares pero el empresario que hizo dos llamadas telefónicas una a los músicos y otra a los grupos de la reservadora de la Z él va a ganar 60 millones de dólares por estos recitales qué mal que estamos cuidando el patrimonio institucional debería arriba organizar los recitales es el River que junto a los músicos gane una parte de sus sentidos de este tipo de eventos que son muy importantes a nivel económico y la importancia que tiene la habitación de un cambio de un campo retráctil que le permite adecuar la superficie a la naturaleza del evento se juega al punto hay una superficie se hace un recital se saca y se coloca otra superficie queremos jugar torneos de básquet se coloca otra superficie esto lo que está haciendo en real va a estar inaugurado dentro de poco lamentablemente el caso de River es el modifico pino y se hizo un buen trabajo para que el Cep esté verde para que ríe adecuadamente pero no se imprevió esto que es lo que expresa la tecnología hoy y posiblemente estemos gastando una suma cercana a lo que hubiera costado la obra de general y a qué atribuís Daniel vos yo noto sacando excluyéndote a vos y algunas otras voces que se han alzado por allí dentro del ámbito de nuestro club a qué atribuís esta quietud que se nota en las distintas agrupaciones respecto de estos conceptos que son centrales por lo menos emitir una opinión que yo tampoco lo he visto ¿no? Bueno yo no puedo explicar en silencio de los otros yo explico mi visión del club y abogo porque el socio comprende que es importante estar atento a este tipo de cuestiones lamentablemente recordar que nosotros impugnamos el acto electoral porque no no nos postulamos porque por primera vez en la historia de arriba no se entregó un patrón de socios con lo cual era absurdo debido a una elección donde no sabíamos quiénes estaban y quiénes no estaban habilitados para votar recordemos que había ausencias notorias como de expresidente que no figuraban en el programa electoral y había incorporaciones que nosotros nos llamaba mucho la atención porque en vez de usarse el registro de socios con el laboral que usó la base de datos River que incluye a socios y los socios que si no de quienes forman parte de la comunidad aburrida también formaban parte de esa base de datos entonces se sacó el número de socios del carnet social como Juan se dificultaba el control hay una serie de cuestiones que nosotros venimos señalando lamentablemente en Soledad nos acompaña Horacio Juan Canciolo Carlos Canción y algunos otros en el sector político adicional que no nos en general probamos el mismo silencio que vamos acá si yo ya cuando fui a retirar el carré nuevo que por medio de River y D ya me pareció una más allá de mi nombre y apellido que me otorga la identidad digo la identidad partidaria o mirando hacia adentro era el número de socios que yo tenía que ya fue erradicado el carnet lo cual viene de alguna manera estar emparentado con esa cuestión que vos marcás de dejar en lado el concepto socio para pasar al concepto como vos lo decís cliente y yo me animaría a decir consumidor ¿no? Sí, nos están tratando como si fuéramos clientes que era tan difícil de ver que las obras de colocación de placera no sé yo no soy ingeniero yo no soy arquitecto pero la lógica me implica que la última etapa de avance de obra la colocación de los asientos no se podía hacer entre un mes y medio cuando estemos en el acceso falta mucho para hacerlo ¿no? y otro tema que no se discute es que nuestra propuesta era plantillas rectáctiles no sé no hay que confundir la plantilla rectáctil con la plantilla rebatible con el asiento rebatible que es lo que se va a colocar el asiento rebatible permite que según los partidos el club decida si vos vas a llevar el partido de pie o sentado el club va a poder clavar el asiento para que lo veas de pie cuando decida que sea popular o va a poder habilitar el asiento cuando decida que lo vea sentado en cambio la plantilla rebatible que le está colocando el real batería en una de las dos de una que pliega dejando que el espacio anterior a la obra se siga utilizando y es eso lo que nosotros proponíamos para esta reforma que nos iba a permitir aprovechar un espacio muy importante a los aspectos deportivos pero ya que se decidió llenar el cemento monumental tenemos que discutir que uso le vamos a dar a esos espacios luego que se crean bajo la tribuna porque pensemos que hay muchas actividades que se han quedado sin espacios para la práctica de la actividad deportiva hay muchas actividades que necesitan mayores espacios para desarrollar su actividad y acá no estamos discutiendo absolutamente nada es decir es todo un misterio que a lo mejor nos guste y quede bien a lo mejor que hagan nuevos gimnasios o a lo mejor que conozcan los sociales comerciales para que seamos como hombres y consumidores daniel como siempre como siempre tenerlo en nuestros micrófonos y aclararnos desde su punto de vista que es el punto de vista de los socios de River todo esto que está sucediendo no va a ser la última vez para seguir tratando estos temas y para que nuestro club vuelva a ser ese club que todos soñamos queremos ser un club que lidere en Argentina y en Latinoamérica al fútbol nacional y latinoamericano también veo con preocupación el aspecto que hemos conversado pero si como la APA y el VAR se están utilizando para favorecer algunos equipos en el medio de otros esto también es un tema que debajo con mucha preocupación lo vamos a tratar en otra oportunidad no va a faltar este momento para charlar de todo esto desde ya nuestro agradecimiento Daniel y gracias por su tiempo un gran abrazo saludos a Daniel igualmente para vos gracias por tu tiempo Daniel abrazo grande no por favor hasta luego gracias hasta luego bueno la palabra de alguien que siempre nos ilustra de lo que pasa en las entrañas de nuestro club y que muchas veces no sale nada a luz nos tenemos que ir mañana 21 y 30 River Defensa y Justicia vamos River nosotros nos reencontramos el próximo martes en nuestro horario de 20 a las 21 chau pásenla bien chau hasta el martes que vuela